Buenas tardes con todos, siendo las 17 horas del día 18 de septiembre del año 2013 en la sala de audiencias del Tribunal Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Bancabelica, a cargo de Yanet Joana González Loacriso. Damos inicio a la audiencia de continuación de Juzgarán en el expediente número 476-2023, incidente 30 del proceso que se sigue contra Carlos Ambidio Caballero Valladares por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de estereonato, en perjuicio de Alcides Chávez Esplana y de la familia Lazo Bolaños, representada por Juncal y Durán Guevara. Se deja constancia de que esta sesión se desarrolla en forma virtual y se registra a través del uso del aplicativo del Google Meet. Para fines de acreditación, el señor fiscal nos encuentra en plataforma, el abogado de la defensa de la parte acusada. Señora jueza, ante todo, buenas tardes con todos los presentes, el que habla, el abogado Wilson Bastías Ilostrosa y con demás datos conciliamos en la sesión anterior. Gracias. 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 La parte agraviada. Uncalí Durán Guevara con DNI 4123-1163. Bien. El acusado. Carlos Ambidio Caballero Valladares con DNI 2012-0463. Bien, gracias. Se considera valida la acreditación de los sujetos concurrentes. Bien, no se encuentra en línea la representante del Ministerio Público. Se acaba de lanzar a otro usuario. A ver, que se acredite, por favor, quien se acaba de enlazar. Los demás pueden mantener sus cámaras apagadas para evitar que se entrecorte la comunicación. Gracias. Bien, se mantienen, por favor, en silencio y eviten cualquier interferencia en la comunicación para continuar con su realización de audiencia. Llevamos a esperar potencialmente dos minutos mientras enlaza la representante del Ministerio Público. Se mantienen en línea, por favor. Gracias. 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 Doctora Valeria. Doctora Valeria, buenas tardes, acrítese. Gracias. Señorita juez, buenas tardes a todos los presentes en la sala virtual. Ante todo, las disculpas del caso, estando a que mi tardanza obedece a que mi persona se encontraba participando en audiencia de control de acusación con el segundo juzgado de investigación preparatoria. Señorita juez, y con todos los presentes, tengo a ustedes muy buenas tardes por el Ministerio Público, Valeria Anistina Cárdenas Aristizaba, el fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta y Cuchaca, y con los demás datos señalados en la audiencia de inicio de juicio oral. Señorita juez, y con todos los presentes en la sala virtual. Toda vez de que en una reunión reciente con Presidencia de Corte se ha dispuesto el inicio puntual, como es debido de cada una de las sesiones de juicio, mediante la eventualidad e inconcurrencia de cualquier sujeto procesal se van a tener que adoptar las medidas que correspondan y hacer efectivos los ofrecimientos que se encuentren vigentes respecto de la parte procesal que concurra a la sesión de audiencia o se enlace en forma tarde. Con dicha precisión, declaramos válidamente instalada esta sesión de continuación de juicio, el especialista de audio de cuenta en relación a la existencia del despacho pendiente. Señorita juez, buenas tardes y las demás partes presenciales. Doctora, verificado el SIC, ningún escrito para esta sesión, doctora. Gracias, doctora. Declaramos válidamente instalada la sesión de continuación. Conforme lo he indicado, en la sesión anterior se dispuso de que en la sesión del día de la fecha se iba a realizar las pruebas que se han admitido en calidad excepcional o de oficio al Ministerio Público. Tiene el uso de la palabra la representante de la Fiscalía de Efectos de que pueda realizar y destacar la significancia aprobatoria. No es necesario que se dé lectura a las piezas documentales, únicamente dar lectura al extremo que corresponda y destacar la significancia aprobatoria. Gracias, señorita magistrada. Entre las pruebas nuevas que se ofreció, tenemos las siguientes pruebas documentales. La partida registral número 0-200-20-54. Respecto a la inscripción de los bienes inmuebles dejados por el finado Toxante, Samuel F. Lazo Cárdenas, Ateresa Lazo Bolaños, Melchora Lazo Bolaños, Viuda de Delgado, Trinidad Lazo Bolaños, Dacia Lazo Bolaños y Augusto Jorge Rojas Lazo. En el cual se señala, pues, de que a esas personas mencionadas se les habría dejado la quinta parte del Fundo Tambío. A través de este medio probatorio, lo que se pretende demostrar y acreditar es, pues, de que los propietarios del bien del Fundo Tambío, del Distrito de Huando, Provincia y Departamento de Huancabélica, sería la familia Lazo Bolaños. Luego tenemos el mérito de la vigencia de poder otorgado por Augusto Jorge Rojas Lazo a favor de Juncal y Durán Guevara de fecha 10 de mayo del 2023. A través de dicho documento le otorga poder a su poder dante para que a su nombre y representación interponga procesos civiles penales ante el poder judicial a fin de que las personas que ocupan sin autorización el Fundo Tambío y ubicado en el Distrito de Huando. A través de este documento lo que se pretende acreditar y demostrar, pues, es de que la denunciante Yurán Guevara Juncalí sería apoderada de uno de los copiopietarios. Y finalmente, este, tenemos el mérito de las copias certificadas de contrato de trabajo agrícola de fecha 14 de junio del 2017, luego del 12 de octubre del 2021 y 16 de octubre del 2021. En estos documentos, este, lo que, el documento del contrato de fecha 14 de junio del 2017 es celebrado por Julio Zenón Durán Lazo y el testigo Jesús Vilcas Ñuín Ripa respecto al predio denominado Tambío, teniendo la condición de Julio Zenón Durán Lazo de dueño y, este, el señor Jesús Vilcas Ñuín Ripa como partidario. Ese contrato ha sido celebrado por una duración de dos años teniendo, este, en ese contrato se establece que el partidario, en este caso el señor Jesús Vilcas Ñuín Ripa, se va a hacer cargo de la producción y explotación de los recursos que se señalan en la primera cláusula del contrato. Y como retribución, el dueño va a tener, este, la mitad de los productos del trabajo que se haya logrado. Asimismo, también, este, tenemos el contrato de agrícola de modalidad con partidario de fecha 26 de julio del 2021, el cual ha sido celebrado por Juncali Durán Guevara en representación de la familia Lazo y el señor Jesús Vilcas Ñuín Ripa como partidario. Respecto también al predio Tambillo, estableciéndose, pues, igual que el documento anterior que he mencionado, que el partidario a su cargo se iba a encargar de la producción y explotación de los recursos. Y que la producción, la mitad de la producción serían entregados al... En este caso, a la representante de la familia Lazo, la señora Juncali Durán Guevara. Luego tenemos el contrato de trabajo agrícola, modalidad, este, con partidario, también de fecha 12 de octubre del 2021, que habría sido celebrado, este, con Juncali Durán Guevara, en representación de la familia Lazo. Respecto al predio Tambillo con Jesús Vilcas Ñuín Ripa como partidario por el tiempo de un año, teniendo como obligación el partidario, la producción y explotación de los recursos, y el partidario, a su vez, va a retribuir con la mitad de la producción que obtenga. Con lo que se... Con estos documentos, este, se pretende, pues, acreditar y demostrar de que... Que a la fecha de los hechos, quien estaba en posesión del bien, este... Es la representante, ¿no?, de los agraviados, Juncali Durán Guevara, y que, con anterioridad a ello, quien venía posesionando el predio es el señor Julio Zenón Durán Lazo, que es el padre de la... denunciante Juncali Durán Guevara. Y asimismo, este, señorita magistrada, diciendo que estos documentos, pues, ya han sido, este, reconocidos en cuanto a su firma y su contenido por el testigo, este... Jesús Vilcas Niagüin Ripa. Con lo cual, este, pues, se acredita, ¿no? Una vez más, este, con estos documentos, este, quién vendría posesionando el bien o quién estaría posesionando el bien a la fecha de comisión de los hechos. Bien, entonces, hemos trasladado a la defensa de la parte acusada. ¿Alguna observación que quiera destacar? Sí, señora magistrada. Señora magistrada, los documentos son realizados por el Ministerio Público, que consiste en el documento donde le había dejado la quinta parte del pedo tambío a los sucesores. Como usted podrá apreciar, de este documento no se puede apreciar realmente que esa propiedad está debidamente saneada. Existe una cantidad de sucesores, existe, señora magistrada, una cantidad de herederos, que no existe una división y partición de las dimensiones claras y correctas. Ahora, respecto, señora magistrada, al documento donde había existido un partidario, considero, señora magistrada, que ese documento tampoco es inidóneo para acreditar el delito de este neonato, toda vez que esos documentos, señora magistrada, de ninguna manera pueden restarle credibilidad al certificado de posesión que ostenta mi patrocinado. En ese sentido, señora magistrada, tienen que considerar... Y finalmente, señora magistrada, respecto al poder que le habría otorgado, señora magistrada, uno de los denunciantes o considerados como parte agraviado a la otra persona para que pueda ejercer acciones legales de su representación, este poder data de fecha posterior a los hechos en materia de imputación, señora magistrada, considero que esos documentos de ninguna manera conducen a demostrar el delito o, mejor dicho, a demostrar a los nuevos rectores del delito de este neonato, como bien sabemos, el que vende un bien inmueble ajeno, ya sea grabado o ajeno. En ese sentido, señora magistrada, considero que esos documentos de ninguna manera aportan el esclarecimiento de los hechos en materia de investigación y el juzgamiento. Es lo que puedo señalar, señora magistrada. Gracias. Gracias, doctor. Hemos concluido con la organización de pruebas excepcionales. ¿Hay alguna observación del Ministerio Público o de la defensa técnica en relación a la conclusión de la actividad probatoria? ¿Dóctora Rodríguez? Ninguna, señorita magistrada. Doctor Bastidas. De esta parte, ninguna, señora magistrada. Declaramos por concluida la actividad probatoria. Pasamos a la siguiente estación que es de la recepción de los alegatos finales. Tiene la palabra la representante de la Fiscalía por un espacio máximo de siete minutos para que pueda exponer sus alegatos finales. En el mismo sentido, la defensa técnica, la parte agraviada por cuatro minutos hará uso de la palabra y en el mismo término la parte acusada. señorita magistrada de la sala de audiencia se verifica de que de la sala de audiencia que el abogado del acusado ha salido de la sala de audiencia parece que está. Me parece, doctora, porque lo veo yo en plataforma. Ah, ya, ya. Entonces voy a proceder a hacer los alegatos finales. Un momento. Doctor Bastidas. Sí, está presente, doctora. Sí, está. Bien. Adelante, doctora Valeria. Sí, señora magistrada. Presente en la defensa. Gracias, doctora. Continuamos, doctora Valeria. Señora magistrada, al comenzar este debate dijimos que probaríamos que el acusado Carlos Zambidio Caballero Valladares el día 22 de marzo del 2022 a horas 11 de la mañana aproximadamente y legítimamente vendió seis árboles de eucalipto del Fundo Tambío situado en el distrito de Wando, provincia y departamento de Huancabelica como si fuera de su propiedad a Alcides Chávez Esplana en la suma de 75 soles. Siendo que el día 22 de marzo del 2022 a las 11 horas aproximadamente Juncali Durán Guevara representante de la familia Lazo Bolaño recibió una llamada telefónica de su partidario Jesús Vilcas Neuirupa quien le manifestó que una persona de sexo masculino que vendría a ser Alcides Chávez Esplana estaba cortando árboles de eucalipto del Fundo Tambío situado en el distrito de Wando y que al preguntarle este a su vez le habría referido que estaba cortando los seis árboles que le vendió al señor Carlos Ambidio Caballero Valladares en la suma de 75 nuevos soles. Todo ello señorita magistrada como hemos podido probar durante el desarrollo del juicio oral se ha acreditado la venta que realizó el acusado de los seis árboles de eucalipto como si fueran suyos sabiendo que eran ajenos con la declaración testimonial de Juncali Durán Guevara quien en esta audiencia ha referido haber tomado conocimiento de lo sucedido en el predio tranvío a través de una llamada telefónica que recibió de Jesús Vilcas Ña Winripa su partidario el 22 de marzo del 2023 en horas de la mañana quien le informó que una persona de sexo masculino estaba cortando seis árboles de eucalipto y que Carlos Ambidio Caballero Valladares le habría vendido a dicha persona que ante ello la testigo se comunicó con el juez de paz de Iscuchaca para que persuada al comprador y al acusado no logrando su objetivo que a través del juez de paz no letrado de Iscuchaca tomó conocimiento de quien sería la persona que habría comprado los árboles quien la manifestó que su colega del colegio Manuel Asensio Segura fue quien compró los árboles esto es la persona de Alcides Chávez Esplana que el acusado no es posesionario del predio Tambío que es un invitado frecuente desde el año 2010 aproximadamente que su padre Julio Zenón Durán Lazo le dio mucha libertad a la hora acusado e incluso este en nombre de su padre habría realizado algunos trámites que era un ayudante era como un vigilante que la testigo Junkali Durán Guevara y que a su vez es representante de la familia Lazo Bolaños viene posesionando el predio desde que falleció su padre en noviembre del 2020 y vive ella en la casa del molino del fondo Tambío su condición de posesionaria de la agraviada del predio Tambío a la fecha de los hechos se acredita con el certificado de posesión número 003 guión 2022 de fecha 17 de marzo expediente número 640 del que aparece que la subgerencia de infraestructura desarrollo urbano y rural de la municipalidad distrital del Guando le otorga el certificado de posesión a favor de Juncal y Durán Guevara por el predio denominado Tambío el mismo que se encuentra situado en la carretera Tambío sin número terreno de explotación agrícola de un área de 138.872 con 53 metros cuadrados ahora la condición de posesión de condición de posesionaria legítima de Juncal y Durán Guevara y como representante de la familia Lazo Bolaño se acredita con la carta poder de fecha 10 de agosto del 2021 a través del cual Pedro Pablo Durán Lazo le otorga favor poder con la finalidad de que lo represente como posesionario del peredio rural denominado Tambío asimismo con la carta poder de fecha 12 de agosto del 2021 mediante el cual María Isabel Pérez Lazo y Julio Alberto Pérez Lazo hijos y herederos de Trinidad Lazo Bolaño también le otorgan poder a Juncal y Durán Guevara con la finalidad de que lo represente a la familia Lazo en la suscripción del contrato agrícola bajo modalidad de al partir del predio rural denominado Tambío ubicado en el distrito de Tam de Wando luego con la carta poder de fecha 25 de agosto del 2022 a través del cual también a Visak Durán Guevara Anaí Durán Guevara Natalí Durán Guevara y José Durán Guevara hijos y herederos de Julio Durán Lazo también le otorgan poder a Juncal y Durán Guevara con la finalidad de que lo represente a la familia en los trámites relacionados al saneamiento físico legal del predio denominado Tambío entre otros y finalmente la vigencia de poder que es otorgado por uno de los copropietarios del predio Augusto Jorge Rojas Lazo de fecha 10 de mayo del 2023 también a través del cual le otorga poder a Juncal Durán Guevara para que en su nombre y representación interponga todos los procesos civiles penales en el poder judicial respecto al fondo Tambío Asimismo este testigo en la audiencia de juicio oral ha señalado pues de que el predio del fondo Tambío le pertenecería a la familia Lazo Bolaños y que ello se encuentra acreditado con los documentos que mencionaré más adelante también con la declaración de Jesús Vilcas Nahuilipa acreditamos que en esta audiencia de juicio oral él ha sabido referir que conoce al acusado desde la fecha que ingresó a trabajar en el fondo Tambío esto es en el año 2017 con el señor Julio Senón Durán Lazo que el 22 de marzo del 2023 cuando estaba trabajando observó que del lugar denominado Jatumpampa del fondo Tambío el acusado estaba vendiendo árboles de calito a un profesor ante ello él le suplicó a Carlos Zambidio Caballero Baradares que no lo hiciera ya que él no estaba autorizado para vender y él le dijo voy a vender ante ello él le llamó telefónicamente a la denunciante asimismo señala pues que estuvo presente en el momento que cortaron los árboles con una motosierra y que la persona que habría realizado este corte sería la persona de Erasmo Villalba asimismo habría estado presente cuando estos árboles habrían sido vendidos por el ahora acusado asimismo señora magistrada este testigo en la audiencia de juicio oral ha señalado que ha celebrado contratos con Julio Senón Durán Lazo y con la denunciante representante de la familia Lazo Bondeaños en la persona de Junkali Durán Guevara a efectos de que realicen trabajos al partir en el predio tambillo la versión de este testigo se corrobora pues con los contratos de trabajo agrícola de modalidad compartidario de fecha 14 de junio del 2017 que ha sido celebrado por Julio Senón Durán Lazo y el referido testigo luego con el contrato de trabajo agrícola de modalidad compartidario de fecha 26 de julio del 2021 que ha sido celebrado entre el referido testigo y Junkali Durán Guevara y finalmente con el contrato de trabajo agrícola de modalidad de partidario de fecha 12 de octubre del 2021 que ha sido celebrado por Junkali Durán Guevara y el mencionado testigo documentos esta señora magistrada que en esta audiencia de juicio oral han sido reconocidos por el mencionado testigo en cuanto a su contenido y su firma finalmente también debemos manifestar que este testigo ha señalado o ha indicado pues de que no ha realizado ningún tipo de contrato de trabajo agrícola con el ahora acusado por lo que su despacho deberá tener en cuenta al momento de emitir el fallo respetido asimismo se corrobora o se acredita con la declaración testimonial de Alcides Chávez Plana quien en esta audiencia de juicio oral reconoce que ha comprado seis árboles del acusado Carlos Caballero Baradares baradares que ha pagado la suma de setenta y cinco nuevos soles que en el momento que estaban talando los árboles se le acercó un señor al acusado y que ambos empezaron a discutir esta versión se acredita pues también con lo señalado con el testigo Jesús Vilcas Ñaguin Ripa quien ha señalado al ver que se estaban talando los árboles le fue a reclamar al señor Carlos Sanvidio Caballero Baradares y en el cual le pide pues de que deje de talar los árboles ya que él no estaba autorizado para ello a lo cual él se negó asimismo este testigo ha señalado que el juez se habría presentado cuando ya habían terminado de talar los árboles y que los árboles que compró este habría sido para Yaneda Costa Retamos también se acredita con el acta de inspección fiscal y las vistas fotográficas de fecha 22 de julio del 2022 en la cual pues se se narra este del lugar del cual habrían sido talados los seis árboles de eucalipto y a través de las vistas fotográficas ello se corrobora ahora la condición de propietarios de la familia Lazo Boilaños del fondo Pantambillo se acredita con el instrumento número 30 denominado partición de bienes de fecha 22 de agosto de 1950 este documento ha sido celebrado por Mauricia Cárdenas viuda de Lazo Basilia Lazo de Morales don Samuel Lazo y don Augusto Hermosa todos herederos del intestado Epifanio Lazo de común actuerlo y extrajudicialmente arreglan la división y partición de los inmuebles dejados por el señor Lazo en el sentido de que le dan a Samuel F. Lazo el fondo denominado Tambillo luego también se acredita la propiedad del fondo Talmillo del lugar del cual habrían sido talados los seis árboles de eucalipto con el instrumento número 208 documento denominado división y partición de fecha 10 de septiembre de 1974 otorgado por Teleza Lazo Bolaños Mechora Lazo Bolaños Trimidad Lazo Bolaños Viuda de Pérez y Augusto Jorge Rojas Lazo en el cual pues realiza la división y partición de los inmuebles que habrían sido dejados por su padre señor Damuel F. Lazo Cárdenas en la cual se establece a favor de cada uno de ellos la quinta parte del predio rústico denominado Tambillo y finalmente también se acredita la propiedad pues con la partida registral número 0 20-0 20-54 respecto a la inscripción de los muebles de los bienes inmuebles que habría sido dejado por el causante Samuel F. Lazo Cárdenas a sus sucesores Teresa Lazo Bolaños Melchor Lazo Bolaños Viuda Del Delgado Trimidad Lazo Bolaños Dacia Lazo Bolaños y Augusto Jorge Rojas Lazo entre ellos el fondo Tamillo la quinta parte para cada uno ahora la materialidad del delito del estestio Leonato señorita magistrada se acredita como ya le he señalado con la declaración de Junkali Durán Guevara con la declaración de Jesús Vilcas Yauirripa y con la declaración de Alcides Chávez Esplana y con la inspección fiscal y vistas fotográficas y también con las pruebas documentales que acreditarían la propiedad de que el lugar del cual fueron talados los árboles serían de la familia Lazo Bolaños Asimismo también se acredita con la declaración del acusado quien en esta audiencia de juicio oral señorita magistrada ha mencionado pues de que los propietarios del fondo Tamillo son Trinidad Lazo Bolaños Melchora Lazo Bolaños Asimismo ha reconocido que ha vendido cinco árboles al señor Esplana y Janet Asimismo también en esta audiencia señorita magistrada ha reconocido el acusado que viene siendo procesado por el delito de falsificación y uso de documento falso por el certificado de posesión que habría presentado a su despacho como medio probatorio para acreditar su condición de posesionario del fondo Tamillo Es así señorita magistrada que de todo lo actuado ha quedado demostrado pues que Carlos Zambidio Caballero Variadares teniendo pleno conocimiento que no era propietario del fondo Tambillo ni menos posesionario del mismo y Zambiendo que infringía con ello la ley ha vendido seis árboles de caulito del lugar denominado Jatumpampa como si fueran suyos sabiendo que ello es de propiedad de la familia Lazo Bolaños con ello señorita magistrada tenemos que se configura el dolo elemento subjetivo requerido por el tipo penal en cuanto a los elementos probatorios las pruebas documentales ofrecidos por la parte acusada señorita magistrada como ya lo ha manifestado en esta audiencia de juicio oral la representante de la familia Lazo Bolaños se tiene pues que efectivamente estos documentos que ha presentado la parte esta acusada los habría son trámites que habría realizado a solicitud del papá de esta estando a que era su ayudante o realizaba funciones de ayudante de vigilante y no porque haya sido posesionario del predio también y finalmente con respecto al certificado de posesión de fecha 5 de febrero del año 2010 que el acusado ha presentado su despacho para acreditar que él sería el posesionario este del bien del fondo también del lugar del cual se habrían estetado los árboles señorita magistrada respecto a ese certificado de posesión existe un proceso en trámite ante esta fiscalía e incluso ya está con requerimiento de acusación y bueno este señorita magistrada ha quedado probado pues de que el acusado este ha causado un perjuicio a los agraviados y por esa razón esta fiscalía solicitamos este que se le sancione conforme a derecho en ese sentido solicitamos que se le imponga la pena privativa de libertad de un año de carácter suspendida asimismo el pago de la suma de 500 soles por concepto de reparación civil a favor de los agraviados a razón de 450 soles a favor de Jucal y Durán Guevara en representación de la familia Lazo Bolaños y la suma de 50 nuevos soles a favor de Alcides Chávez Plana más el costo de los árboles ascendente a la suma de 75 soles a favor de la representante de la familia Lazo Bolaños he concluido señor de magistrado gracias doctora la defensa técnica puede exponer sus alegatos finales gracias señora magistrada señora magistrada en representación de mi patrocinado Carlos Zambidio Caballero Valladares vengo a solicitar a su digno despacho se sirve a solver de la acusación fiscal por el delito de estilonato injustamente se le viene atribuyendo a mi patrocinado por los siguientes fundamentos señora magistrada como bien sabemos señora magistrada para ya no ser repetitivo se le imputa a mi patrocinado haber vendido el día 22 de marzo del año 2022 seis talas de árboles de eucalipto del fondo Tambío a la suma de 75 mil perdón 75 soles y que según el ministerio público señora magistrada esa conducta se subsumiría al numeral 4 del artículo 127 del código penal nosotros como operadores jurídicos señora magistrada nosotros ya sabemos ya cuando se configura este delito de este lonato cuando dice el numeral 4 se vende o graba como bienes libres los que son litigiosos o están embargados o grabados y cuando se vende graba o arrenda como propios los bienes ajenos esa conducta atribuida por el ministerio público señora magistrada de ninguna manera se subsume a estos verbos rectores del tipo penal del artículo 197 del código penal que es estilonato por lo siguiente señora magistrada se ha hablado hasta el cansancio señora magistrada que mi patrocinado habría vendido seis talas de árboles por el monto de 75 soles a la persona de Alcides Chávez Plana señora magistrada lo principal el fundamento principal acaso el ministerio público nos ha traído a este juicio oral cuál sería la compra y venta ya sea pública privada que acredite al menos esa venta de estos seis árboles con un documento idóneo relevante no existe señora magistrada ni un tipo de contrato de compra y venta que habría realizado mi patrocinado a esta persona de Alcides Chávez Plana no existe ni un documento que acredita la transferencia de estos seis árboles señora magistrada únicamente el ministerio público nos ha traído dichos que mi patrocinado había reconocido que el señor Alcides Chávez había señalado que mi patrocinado la había vendido pero lo voy a acreditar que eso no es así señora magistrada por otro lado señora magistrada se debe tener en consideración lo siguiente mi patrocinado está acreditado señora magistrada que hasta el día de hoy hasta el día de hoy mi patrocinado se encuentra en posesión del fondo también señora magistrada conforme lo lo he acreditado señora magistrada con los documentos no solo certificado de posesión sino distintos documentos cartas notariales solicitud a distintas autoridades como la municipalidad de Wando a electrocentro al señor ferrovías de ese lugar de Wando contratos de módulo prefabricado contratos de agrícola con un partidario señora magistrada que no han sido materia de cuestionamiento por las partes considero señora magistrada que mi patrocinado efectivamente se encuentra hasta la fecha en posesión pública continua pacífica de este predio señora magistrada denominado tambío pero al margen de eso señora magistrada lo que se discute en este delito de seronato no es señora magistrada quien está en posesión los denunciantes o mi patrocinado pese a que mi patrocinado se encuentra en posesión lo que se discute señora magistrada es si mi patrocinado habría vendido un bien ajeno señora magistrada lo que no está acreditado en el presente proceso señora magistrada el ministerio público nos ha traído a juicio como medios de prueba señora magistrada sustentando que existiría señora magistrada documentos que acreditan que efectivamente se había hecho transferencia de la quinta parte a los herederos a los sucesores asimismo una serie de documentos señora magistrada de transferencias o mejor dicho de herencia de la sucesión de este prio tambío sin embargo señora magistrada esos documentos no se encuentran debidamente delimitadas y precisadas sus áreas de extensión exactas y linderos correctos a favor de los herederos legales y que incluso no existe una coherencia lógica entre sus colindancias linderos y medidas perimétricas no está determinado señora magistrada con prueba faciente de qué parte de este fundo tambío se había extraído señora magistrada esa tala de árboles o se habría vendido a la a supuestamente al denunciante o agraviado no está acreditado señora magistrada si bien es cierto todas las partes han coincidido que efectivamente esa tala de árboles salió del fundo del fundo tambío pero no está acreditado de qué parte de qué área o a quién le correspondería señora magistrada esos tala de árboles que es materia de incriminación no está aprobado señora magistrada por otro lado señora magistrada se ha hablado que el certificado de posesión que mi patrocinado habría presentado de fecha 5 de febrero del año dos mil diez este sería un documento falso señora magistrada la defensa considera lo siguiente mientras no existe señora magistrada una resolución por una autoridad competente que declare nulo este certificado de posesión ya sea por un juez vil un juez penal que determina con una sentencia firme que ese documento sea falso de ninguna manera señora magistrada se puede determinar que ese documento es falso puede existir un proceso pendiente señora magistrada pero mientras no se demuestra lo contrario la falsedad de este documento considero que ese documento señora magistrada sorte sus efectos legales mantiene su validez legal y eficacia jurídica en los hechos que es materia de incriminación señora magistrada por otro lado señora magistrada también el ministerio público ha hablado que mi patrocinado habría reconocido que le habría vendido esos cinco talas o seis talas de árboles a las personas de Alcides Chávez Esplanda y Anet del Pilar Acosta Retamoso ese mes así señora magistrada mi patrocinado declaró en la audiencia pasada él ha manifestado que efectivamente ha vendido seis talas de árboles pero no a estas personas sino a una persona que les ha acompañado a estos dos que están comprendidos en la acusación fiscal como agraviados a ellos no sino una tercera y que incluso su despacho le preguntó pero estaban presentes esas personas dijeron que efectivamente estaban presentes pero a ellos no se la ha vendido señora magistrada para que usted vea que esta es una investigación deficiente donde no se ha terminado de manera clara quien habría sido el vendedor y quien habría sido la persona correcta que habría comprado estos talas de árboles por otro lado señora magistrada si bien es cierto esta parte no puede pasar de alto señora magistrada que mi patrocinado ha manifestado que no es propietario de este predio que solamente es posesionario y que efectivamente ha vendido esas seis talas de árboles señora magistrada a un tercero que se desconoce su nombre señora magistrada en el presente caso señora magistrada dado al grado de instrucción que ostenta mi patrocinado que no tiene estudios superiores un grado de instrucción deficiente considero que su conducta señora magistrada se debe aplicar en este caso el error de tipo previsto señora magistrada en el artículo catorce del código penal que en foto ya sabemos señora magistrada el error sobre un elemento del tipo pedado respecto a una circunstancia que agrave la pena si es invencible excluye la responsabilidad o agravación si fuera vencible la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley si bien es cierto señora magistrada mi patrocinado ha dicho que terceras personas serían los verdaderos propietarios mi patrocinado habría este al vender esos cinco talas seis talas de árboles que no le corresponde si bien es cierto mi patrocinado habría tomado las precauciones del caso para saber realmente si estaba cometiendo o no un delito sin embargo señora magistrada el tipo penal de este de este loto es un delito eminentemente doloso no se puede castigar de manera culposa y así lo señala el artículo catorce del código penal como digo señora magistrada si bien es cierto mi patrocinado pudo haber preveído las consecuencias o una diligencia y prudencia pero el delito se castilla de manera dolosa y no culposa porque señora magistrada mi patrocinado concluyo en esta parte mi patrocinado estaba en el error de haber vendido esos seis talas de árboles en su condición de posesionario de muchos años atrás el manifestado que no sabía que constituía delito señora magistrada y finalmente señora magistrada yéndeme ya al medio y medular como bien sabemos señora magistrada el delito que se le viene imputando a mi patrocinado es por haber vendido esas seis talas de árboles valorizados según la tesis del ministerio público que no existe valorización en la suma de 75 nuevos soles sin embargo señora magistrada ya existe ya jurisprudencia al respecto casaciones recursos en unidades señora magistrada que en este caso señora magistrada se debe aplicar el principio de la mínima intervención señora magistrada no se puede llevar a una persona o un proceso penal a una sanción punitiva por un monto y significante señora magistrada que es 75 soles estos son conflictos de naturaleza civil señora magistrada en este caso se debe aplicar señora magistrada el derecho penal como última ratio donde solo deben intervenir únicamente cuando se ha vulnerado gravemente los bienes jurídicos derivados dentro del conceso social y no por causas mínimas como ocurre en el presente caso 75 soles señora magistrada no se le puede sancionar pues a una persona por un monto insignificante por todos estos fundamentos señora magistrada tenía en consideración que es hecho imputado o atribuido a mi patrocinado señora magistrada de ninguna manera calza encuadra se subsume a los elementos o a los verbos rectores del tipo penal exigido en el artículo 196 inciso 4 del código penal como sabemos estelonato y tenía en consideración que mi patrocinado ha actuado un error de tipo señora magistrada y tenía en consideración ese monto insignificante solicito a su digno despacho valorar señora magistrada todos estos medios de prueba a efectos de que en su oportunidad se le absuela a mi patrocinado de este delito de estelonato que injustamente se le viene incriminando he culminado señora magistrada gracias la representante de la parte agravada puede hacer el uso de la palabra por cuatro minutos a efectos de que destaque lo que consideren atención a que es su última intervención antes de emitir su sentencia escuchamos señora yo quería agregar este que el documento la vigencia de poder que me da mi tío Augusto es del 2020 sino que 2021 sino que yo entregué una vigencia significa que para que esté vigencia la saqué este año pero el documento se ha realizado anteriormente del delito y segundo que la conducta del señor Carlos no ha sido con seis árboles eso es lo que yo dije ya no cortes más y eso fueron le dije la próxima porque él ha cortado todos los árboles del terreno entonces yo no sabía ya cómo más detenerlo y defenderme eso yo ya lo dije en mi declaración además bueno mi defensa ya ha presentado pero los los documentos de partidario que él ha presentado son falsos y están siendo procesados también un último detalle un documento de posesión no tiene más de duración de un año entonces ese documento que está procesado también es de 2010 estamos 2023 no es una prueba eso solamente quería agregar doctora porque este como complemento bien gracias doctora finalmente la autodefensa del acusado tiene cuatro minutos para que indique lo que considera su defensa señor caballero sí buenas tardes bueno simplemente recordarles que yo estoy en posesión más de 20 años y que la familia Bolazo Bolaños tendría que demostrar quién ha estado posesionando durante ese tiempo para poder hablar en temas de posesión ya que esos documentos todos son prácticamente de 2020 2021 2022 como lo menciona lo acaba de mencionar bueno esa sería mi participación gracias bien con la recepción de los alegatos de todos los sujetos procesales declaramos por cerrado el debate emitimos la resolución siguiente de la fecha autos vistos oídos y considerando único en esta sesión de juicio se ha cumplido con actuar la prueba excepcional y además recibir los alegatos del ministerio público la defensa técnica de la parte acusada la intervención de la representante de la parte agraviada y la autodefensa del acusado se ha declarado por tal por cerrado el debate corresponde convocarles a la audiencia de adelanto de fallo de acuerdo a la agenda del despacho dado que la causa se encuentra expedita para sentenciar por las consideraciones expuestas se resuelve lo siguiente convocar a los sujetos procesales a la audiencia de adelanto de fallo que tendrá lugar en fecha 20 de septiembre del año 2023 a horas 19 horas o 7 de la noche la misma que se desarrollará en forma virtual a través del uso del aplicativo del Google Meet en la sanonosa mismo link de audiencia quedan todos válidamente notificados en este acto con su traslado a la representante del ministerio público conforme señorita magistrada la defensa técnica de la parte acusada señora magistrada disculpen la hora no ha escuchado 20 de septiembre 20 de septiembre 7 de la noche doctor conforme señora magistrada bien les agradezco su concurrencia siendo las 17 horas con 49 concluimos buenas tardes con todos gracias gracias